¿Qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a su canal de CryptoMilovat. El día de hoy vengo a traerles un airdrop bastante interesante, pero antes que nada, como siempre, recordarles que tenemos airdrop en FlipPay en dragons.io donde nos van a regalar un NFT, acá vamos a poder recibir tokens del proyecto. Ahora sí, no siendo más, comencemos. La plataforma que vengo a traerles se llama GoodDollar, es una ONG que crea herramientas para destruir la renta básica universal, RBU, a través de su moneda criptográfica llamada G, aprovechada por los protocolos DEFIS en la cadena de bloques de Ethereum y la cadena lateral de FUSE.io. GoodDollar es un token respaldado por DAI y desarrollado sobre la red de FUSE de Ethereum. Cualquier monedero compatible como por ejemplo lo que es Metamax puede servir para acceder a los G, aunque monedero online de la plataforma es necesario para solicitar asignación diaria. El protocolo GoodDollar utiliza infraestructura de contratos inteligentes para la reserva, emisión y distribución de los tokens GD a los usuarios. Los contratos inteligentes permiten a los donantes aportar liquidez con ciertas criptomonedas en un protocolo que devenga intereses como Compout y luego se contribuye al interés ganado a la reserva de GoodDollar y a todos sus usuarios. La renta básica RBU, como les explicaba anteriormente, es una idea utópica que fue propuesta por primera vez por el filósofo social Thomas More en el siglo XVI. La RBU tiene como objetivo hacer que el gobierno proporcione ingresos básicos consistentes a los ricos y a los pobres, independientemente de su situación laboral. Los ingresos distribuidos se generan a través de impuestos gubernamentales, de manera muy similar a la asistencia temporal para familias necesitadas, la TANF, generada a partir del crédito tributario por los ingresos del trabajo EIC en los Estados Unidos. Los usuarios pueden ganar dinero creando una billetera en GoodDollar, registrándose a través de sus correos electrónicos o cuentas de redes sociales y ganar 50 tokens como punto de partida. Para podernos registrar, los usuarios deben crear un video selfie mostrando sus rostros e identificándose. La billetera permite a los usuarios recolectar G haciendo clic en un botón donde dice reclamo cada día en el sitio web que proporciona una cantidad de monedas según el índice de reserva. Como podemos darnos cuenta, es un proyecto que tiene bastantes fundamentos, se ve que tiene buenas proyecciones a futuro, así que si ustedes quieren indagar más a fondo de la plataforma, en la descripción del video les voy a dejar los links, ¿vale? Ahora sí comencemos con lo que es nuestro registro. Vamos a darle clic al primer enlace que aparece en la descripción del video y los va a indexar a esta plataforma. Aquí nosotros vamos a crear nuestra cuenta de GoodDollar para poder ganar esos tokens. Entonces, vamos a poder iniciar sesión a través de nuestra cuenta de Google, red social de Facebook o a través de nuestro dispositivo celular. Voy a darle clic que hoy quiero iniciar sesión a través de mi dispositivo celular. relleno el captcha y en este caso, pues como voy a iniciar a través de mi número de celular, pues relleno los datos que me están solicitando. Si ustedes quieren iniciar a través de su correo electrónico o red social, es muchísimo más fácil ya que les va a indexar la cuenta y no tendrán que realizar varios pasos, ¿vale? Entonces, en este caso que lo vamos a hacer a través de nuestro número de teléfono, colocamos nuestro número de teléfono, identificamos el país, subimos, verificamos el código que nos va a llegar a nuestro teléfono, ingresamos el código, subimos los datos y listo. Se está empezando a crear lo que es nuestra billetera. Ahora vamos a colocar lo que es nuestro nombre completo. Damos clic en siguiente, colocamos lo que es nuestro correo electrónico, siguiente, verificamos el código que nos va a llegar a nuestra bandeja de entrada, ingresamos el código que nos haya llegado y listo. Ya estaremos casi a punto de tener registrado lo que es nuestra billetera dentro de GoodDollar. Vamos a darle clic acá donde dice Let's Start y listo. Ya estaremos registrados dentro de la wallet de GoodDollar. Para ello, vamos a darle clic acá donde dice Claim y hemos ganado 10 tokens de GoodDollar. Podremos reclamar nuevamente, pero antes de ello, vamos a verificar lo que es nuestro KIC o nuestra identificación. Vamos a darle clic acá, Unde Start. Si ustedes lo están haciendo a través de su dispositivo celular, pues les va a aparecer de una vez una cámara, pero en este caso lo vamos a hacer a través de un computador. Damos clic en Permitir. Ahí tendremos que tener fijado muy bien lo que es el perfil de nuestra cara en el círculo que nos están indicando. Vamos a darle clic acá donde dice Got It. Una vez ustedes hayan pasado la verificación, les va a aparecer nuevamente esta ventana y van a darle clic acá que el contador está desde cero, pues desde ahí va a empezar a poder nuevamente correr el contador y cada dos horas y 50 minutos podremos ganar tokens de GoodDollar. Venimos a la parte de atrás y acá también nos están diciendo que vamos a poder ganar hasta 100 tokens de GoodDollar por nuestro link de referido. Entonces vamos a darle clic acá y este sería nuestro link de referido, nuestro código de invitación y acá en esta parte podremos ver reflejadas las personas que se hayan registrado con nuestro link de referido. Bueno amigos, creo que esto ha sido todo por hoy. Espero les haya servido bastante el video y puedan sacarle mucho provecho a esta aplicación que suena bastante interesante. Agradezco muchísimo su tiempo. También quería hacer una pausa acá y decirles que ya llegamos a 304 seguidores. En serio estoy bastante feliz. Gracias por todo ese apoyo. Sigamos creciendo como comunidad. Por favor no se les olvide suscribirse, activar la campanita, compartir. Muchas gracias y nos vamos to the moon.